El día de hoy el Estado de México se volvió convulso, tanto en Chicoluapan, Naucalpan y Ecatepec. Vamos primero con Naucalpan, ya que cerca de la estación del metro Toreo de Cuatro Caminos, se vivió momentos de pánico cuando usuarios de un urbán de transporte público en calles de ese municipio, una motocicleta le cerró el paso en varias ocasiones al conductor. Fue en el cruce de Avenida 16 de Septiembre y la Avenida de las Torres en la colonia industrial Alce Blanco que los motocicarios dispararon en contra del conductor de la Ruta 31 que circula del metro Cuatro Caminos a la zona de San Bartolo, quienes lo mataron. A través de a fondo Estado de México menciona, escuchamos a los pasajeros, dicen que sí le disparó como siete veces y el conductor pues avanzaba más rápido como para escapar de las balas, pero sí le dieron y ya por eso se quedó así. Esto lo comentó un comerciante de la zona. Tras los hechos los responsables huyeron a toda velocidad. Según policías municipales quienes entrevistaron a los usuarios, nadie pudo ver las características de la moto ya que durante los disparos la mayoría se tiró al piso. Hasta el lugar arribó una ambulancia de la Cruz Roja, sin embargo la víctima ya había fallecido. La zona donde se encuentra la unidad de pasajeros con matrículas obviamente del Estado de México permanece acordonada y en espera de que personal de la Fiscalía General de Justicia llegue al lugar de los hechos. Miren compas, les voy a comentar algo. Una persona, que no voy a mencionar su nombre obviamente por cuestiones de seguridad, mencionó que el día de ayer estaban haciendo retenes en esa zona, de hecho ahí en esa esquina donde les voy a mostrar rápidamente las imágenes, en estas imágenes. Ahí estaban. Pero díganme una cosa, ¿de qué sirve si la situación sucedió, vamos a decir, en la zona donde deberían de hacer operativos? No hacia los transeúntes. Me mencionó que desafortunadamente él pues venía caminando por esa acera y policías lo detuvieron, pero haciendo revisión que de hecho es ilegal y sin tener una orden en esta situación para catear o para realizar ese tipo de situaciones. Para que vean de que nada sirve lo que hicieron ayer y ahora sucede esta situación. Vaya situación que han hecho los del desgobierno tanto municipal como también el desgobierno de Alfredo del Mazo. ¿De qué sirve si no han desarticulado a estos grupos narcoparamilitares? De hecho ligado a la familia michoacana que ha dejado sus células, sus huevecillos de cucarachas como le quieran denominar y que no han querido agarrar y que vienen de zonas alejadas de Naucalpan como San Esteban, como Molinito, como San Lorenzo, entre otras. Díganme de qué ha servido si no lo han hecho y no lo han hecho bien y eso de qué ha servido. Además la Guardia Nacional, también el desgobierno federal es responsable de esta situación y todos los niveles de desgobierno que pues obviamente ya están podridos. Ya como les digo compas, desde hace mucho se debieron haber organizado en esa zona. Ya había planes de que por lo menos en Naucalpan reaccionaran un poquito más, pero creo que ya se les olvidó lo que ocurrió hace no más de cuatro o cinco años en relación a lo de Ayotzinapa, que ahí empezaron medio a despertar y resulta que todo esto se fue a la basura. Vamos a ver si es cierto que reaccionan porque hay gente que tiene que ir a trabajar en esa zona. Ahora imagínense que hubiera pasado si una bala perdida se cruza por ahí. En fin, ahí se los dejo compas, cuídense y saludos.